Música Lo que ustedes ven al fondo, ah perdón, hola a todos Estoy emocionado, por eso me cuesta que me sacan las palabras Bueno, lo que ustedes ven acá, que la cámara va a mostrar Lamentablemente tenemos un fondo rojo, pero ahí la cámara va a ir a mostrar el detalle Este chasis de diseño italiano, ya, es el próximo proyecto de nuestra moto Esta, este, valga la redundancia, este chasis es cortesía de Marcos de Seve Moto Que está en la calle Lira, saluda Marcos de Seve Moto, gerente de Seve Moto en la calle Lira Él nos hizo muy buen precio para que pudiéramos hacer este proyecto en nuestro taller Boa Café Reyes Y también queremos dar la gracia, oye, te digo, aquí este gallo de la Argentina que hace propaganda El Gustavo Marea Y queremos dar la gracia de corazón también a nuestro amigo Mario Alcázar Mario Alcázar, él nos regaló el pintado hermoso que ustedes ven con pintura electroestática Ahí están las huellas digitales, marcadas y todo Y pusimos el perno acá para que no se cayera el pilar central Para que se hicieran una idea en qué consistía el chasis Pero, a ver, voy a tratar de no tocarlo para que no se caiga Es un rojo precioso No sé si la cámara puede reflejar el color real Esto va acá arriba Ahí va el chasis Esto es el de la cola Entonces En este video que estamos haciendo Va a ir una foto Una foto de la moto sim Estoy inspirado en una moto KTM ¿Ya? No le estoy quitando protagonismo a Josh de moto temático Es una KTM 1000 A ver, cámara, ¿1000 cuánto es? 12,90 ¿Cuánto? 12,90 Ya Entonces la idea es llegar a lo más cercano A eso Y vamos a trabajar un motor Honda Un Honda Tornado Por supuesto que lo vamos a potenciar Vamos a aumentar cilindraje, relación de compresión Carburador Aumento de chispa, transmisión Y las ruedas que va a llevar esto van a ser Kawasaki O sea, va a ir todo Todo, todo En procedencia japonesa El Ruedas Kawasaki Frenos No Bueno, no sé No podemos aspirar a un motor más grande Porque No, no, no Igual que a muchos de los que están viendo en este video Pero lo importante es la pasión del equilibrio Bueno, eso es lo más Nos estamos viendo Y saludos a Marco Gerente General de Sede Moto Caer Lida Y Mario Alcazar Y también al Josh De Buentos Temáticos Nos vemos Chao Raúl 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 Raúl